¿Ya bailamos? Ahora bailamos, ya, ya bailamos la gente y quiere saber, quiere ver No, no sé, dígame Nosotros vamos a bailar algo que a mí me gusta muchísimo que es la banda de rock argentina, tan biónica Hola mi vida, tiene una canción que ellos son la vida de combate, así que espero que a todos los fanáticos de combate les encante esta coreo, escucha con mucho amor Claro, esta coreo y no hay punto para el rojo ni para el verde, esto es una coreo en conjunto, lo unimos todos porque recordemos que estamos jugando están los participantes nominados Así que vamos a ver esto, vamos a disfrutar el baile y ustedes tienen que votar a sus participantes favoritos así que esto tal vez le sume pero no es por equipo Sonrían y diviértanse chicos Están todos cambiados Están todos en posición, listos, están todos preparados Bueno, Kate, vamos así caminando para allá y decimos así Esto es Compate Te, te, te. Tu acento me alucina, si te parece, puedo pasarte a buscarte, llevo y te prometo, una noche tremenda. Tu acento me alucina, si te parece, puedo pasarte a buscarte, llevo y te prometo, una noche tremenda. Tu acento me alucina, si te parece, puedo pasarte a buscarte, llevo y te prometo, una noche tremenda. ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Bueno! ¡Muy bien, chico! Impresionante, ¿verdad? ¡No me va! ¡Muy bueno! ¿Está bien, Gato? Está 10, 10, 10, 10, 10. Con participación especial, excelente. Me encantó, Gés, de verlos bailar a todos y la participación especial. Bueno, cuidado, Gato, con cuidado. Enamora como baila, ¿no? ¿Hay amor? Obvio que hay amor, obvio que hay amor. Pero es de Gato, Gato que consigue lo que quiere. ¡Ay, ay, ay! Señor, vamos a ver una replay, por favor, de este gran baile. Vamos a verla, por favor. Si algo te tiras, te levantas, si te parece, puedo pasarte a buscarte, llevo y te prometo, una noche tremenda. ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Bueno! ¡Muy bien, eh! ¡Excelente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, sí, sí! Y no se vio la parte de Gato recto y... ...caciendo. Y fue muy bueno. Muy bien, jefe, impresionante, me encantó. A mí también, muy bueno, muy buen trabajo, señorita Key. Verlos bailar a todos, sí, Key. Muchas gracias. Gracias, muy bien, los participantes bailando. Gonzalo, por favor, el pelo. Mantenga las manos al escácer, ¿no? No, porque... Pero todo el tiempo él está así, todo el tiempo. Claro, por eso... ¡Muy estético! Le hicimos... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Vos traemos la replay o no cuenta? Todos tenemos que ayudarlo para que el dolor... Recién dicen que se acomoda el pelo, recién. ¿Faio lo vio? Señor, le quiero hacer una pregunta al señor Gonzalo. Sí. Venga, Gonzalo. ¿Tijera, navaja o máquina? No, no, ¿por qué? ¿Tijera, navaja o máquina? Le doy a elegir. ¿Para qué? ¿Para usted? No, no, no necesita. No, 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 no. Bueno, voy afilando los tres objetos a ver con cuál le cortamos el cabello. Sí, jefe. Hubo, me parece acá, de repente fue... Reclamaron como un penal todos. Gonzalo, te tocó el pelo, el pelo. Así que va a tener que... Voy a revisar los videos, señor, luego. Muy bien. Les cuento otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién lo vio? A ver, vamos a hacer una... ¿Mac lo vio? Yo lo vi. ¿Sergio? Patente, lo vi. ¿Flor? Es muy evidente si se lo tocó, está peinadito. ¿Pario? Más claro, échale agua, yo lo vi ahí. No, 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 no puedo opinar. ¿Se peinó? Lo reví. ¿El gato? ¿El gato? Sí, sí. ¿Candelario? Yo no lo vi, ¿eh? Y lo acaba de hacer de nuevo cuando se fue para allá. Y acá la única palabra que realmente tiene peso... Tito, ¿la vio? Sí, se tocó tres veces. Ah, bueno, jefe. Ay, ay, ay. Los tres objetos que tienen los tres, porque tres veces tocó el pelo, como si fuera... Vamos a estar revisando, con cuidado. Es un tic nervioso, mi rey, no se haga eso más. Porque tiene a todas las chicas y los chicos arriba lo vieron. Si se lo pide así, no lo va a hacer. Saluda a la mamá de Kei, de repente. ¿Ah? Con los chicos, muy bien. ¿Qué pasó? No, yo soy muy cariñosa con los chicos. A veces me enojo, a veces me enojo porque son muy traviesos estos. Ah, sí, ¿qué hacen? Vienen a la hora que quieren a los ensayos, yo yo los regañé por eso. Yo les digo cuatro y veinte, pasada general. Hoy, por ejemplo, hay que destacar que Payot y Gonzalo cuatro y veinte estaban acá. El resto, sepadió donde estaban. Opa, era como... Día de revelaciones. Se regaña, eh. Tome nota, jefe. Sí, 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 no se preocupe, estoy atento a todo. ¿Cómo, cómo, cómo? Que él estaba. Ah, ah, sí. Ahí está. Ahí. Bueno, muy bien. Muy bien, Gato. Bueno, jefe, muchas gracias, Kate. La verdad... Gracias a ustedes. Y quiero decirles que este punto no es la competencia, ¿no? Ustedes, los participantes bailaron todos juntos, pero sí, ustedes tienen... Sí, pero lo disfrutamos mucho, señor. Lo que sí ustedes tienen que hacer, hay cuatro nominados, ¿eh? Ustedes, sí, tienen que mandar un SMS al 2211 con la palabra Vot Espacio 1, si querés que se quede Anitta. Vot Espacio 2, si querés que se quede Sergio. Vot Espacio 3, si querés que se quede Candelaria. Vot Espacio 4, si querés que se quede Franger. Todo lo mandás al 2211 y no solo decidís quién se queda, sino que te puede ganar 5.000 pesos que salen mañana.